¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Sáquenle tarjeta! ¡Sáquenle tarjeta, hermano! ¡No, no importa! ¡Sí! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Claro! 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 ¡Me lo mostro! ¿Estás tranqui? ¿Con otro? ¡Youtube! La vicedeportiva después ¿Por qué es mi conmigo? ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Claro! ¡Vengan conmigo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.